Un tiempo glorioso se aproxima para tu vida, el diagnóstico va a cambiar y la victoria será tuya. Domingo de gloria y milagros en casa de Dios para las naciones. Aunque no crean en tu sueño, no lo van a detener. Aunque no crean lo que Dios dijo, no lo van a detener. La mano de Dios se va a extender por encima de la opinión del diablo, por encima de la opinión de los sechiceros. ¡La mano de Dios prevalecerá! Un mover glorioso que abre paso al cumplimiento de tu bendición. Entrada gratis, no te la pierdas. Domingo de gloria y milagros en casa de Dios para las naciones. Este domingo 18 de agosto. ¡No te lo puedes perder! 9 a.m. primer servicio. 12 del mediodía, segundo servicio. 1015 Minnesota Avenue, Kansas City, Kansas. El epicentro de milagros extraordinarios. 14 del hielo, Kansas City, Kansas City, Kansas City, Kansas Hall. Gracias.